La Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores Esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores es una fiesta tan especial en la vida de la Iglesia y ojalá que también en nuestra propia vida. Y teníamos antes del Evangelio esa hermosa secuencia que narra de alguna forma poética pues todos los sufrimientos de la Virgen María. Y esas secuencias son digamos muy raras en la vida liturgia de la Iglesia. Hay una secuencia el Día del Cuerpo y la Sangre de Cristo cuando celebramos el Don de la Eucaristía. Hay una secuencia también en la Fiesta del Espíritu Santo. Y tenemos esa hermosa secuencia en la Fiesta de la Virgen de los Dolores. Y para nosotros, los sacerdotes de la Legión de Cristo, esta fiesta tiene un sentido muy especial. Tanto que la Iglesia nos ha dado permiso a nuestra congregación de celebrar esta fiesta no solamente como una memoria así sencilla y normal, sino como solemnidad que es el rango más alto de todas las fiestas liturgias de la Iglesia. Porque para nosotros, la Virgen de los Dolores es central a lo que es nuestra espiritualidad y cómo vivimos la vida espiritual. Tenemos pues como gran signo del amor de Dios la Cruz de Cristo que ayer celebramos en la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Y es en ese momento de la muerte de Cristo cuando se traspasa el corazón de Cristo donde se abre su corazón para que todos veamos la grandeza de su amor. Y ese es el mensaje que queremos llevar a todas las personas, el mensaje del amor misericordioso de Jesucristo nuestro Señor. Y es en ese momento también donde pues se traspasa el corazón de María. Y es solamente a través de María también que podamos comprender y entender el amor misericordioso de Dios nuestro Señor. Como parte de nuestra formación de los legionarios, por lo menos cuando yo entré al seminario, pues todos entrábamos desde nuestros diferentes países y pasamos dos años de formación en nuestro propio país. Una formación espiritual. Y después el siguiente paso era ir a pasar un año en España, en Salamanca, para continuar nuestros estudios, digamos, universitarios de los temas que podamos decir de historia, de literatura, una base formativa de estudios universitarios antes de pasar a Roma y estudiar filosofía y teología. Ahí en Salamanca, en España, hay una iglesia de la Santa Cruz que tiene una estatua muy hermosa de la Virgen de los Dolores. Es del periodo barroco donde pues había una gran ornamentación en el arte, lleno de detalles y de colores. Y hay una estatua de la Virgen de los Dolores donde ella está mirando a Dios Padre, a Cristo en la cruz. Y en su corazón hay siete espadas que van entrando y traspasan su corazón. Y ella está ahí con la mano sobre el corazón donde uno siente como ella siente el dolor de esas siete espadas. Y esas espadas reflejan lo que la iglesia tiene como tradición, los siete dolores de María. Y quisiera ofrecer una pequeña reflexión sobre esos dolores de María. Y el primer dolor es la profecía de Simeón cuando llevan a Jesús a presentarlo en el templo. Y Simeón hace esa profecía que la espada, una espada, traspasará el corazón de María. Y podemos pensar y reflexionar como María, cuando Dios sufria, sucia a Dios nuestro Señor, pues fue un sí al plan de Dios, al arcángel Gabriel, donde María dijo, pues yo acepto y digo sí a todo lo que va a venir en mi vida, a todo lo que es, Señor, tu voluntad. Y María no sabía qué implicaría todo ese sí a Dios nuestro Señor. Y tuvo una primera revelación a través de Simeón, que ese sí que daba a Dios, pues iba también a implicar cierto sufrimiento. Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros también reflexionar sobre nuestra propia vida. Porque de alguna forma todos hemos dicho sí a Dios nuestro Señor. Cuando hemos aceptado seguir a Cristo, aceptar nuestra fe cristiana, cuando dimos nuestro sí a nuestra vocación, no solamente cristiana, sino nuestra vocación como estado de vida, bien sea un estado de vida casado, bien sea dentro de la vida consagrada, bien sea de otra forma. Dimos un sí, pero no sabíamos todo lo que implicara, pues ese sí a Dios nuestro Señor. Y ciertamente implica sufrimiento. Y ese sufrimiento ha venido a nosotros seguramente en diferentes etapas de nuestra respuesta a Dios nuestro Señor dentro de nuestro estado de vida. Y ahí está María, que nos da ese ejemplo de saber aceptar esos sufrimientos por amor. María dio ese sí porque amaba a Dios, porque confiaba en Él, y sabía que Dios siempre la iba a proteger. Y yo creo que también nosotros en nuestra vida, muchos de nosotros, pues yo llevo de sacerdote 30 años, y uno dijo, pues hace 40 cuando entré al seminario, pues di un sí a Dios nuestro Señor. Y uno no sabe todo lo que iba a pasar en ese tiempo, pero confiado en el amor de Cristo y confiado en la compañía de María, pues uno sabe llevar los sufrimientos de la vida, con gran amor y con gran entrega, y con ese sentido que nuestro sufrimiento, nuestra donación, tiene un sentido no solamente en esta vida, sino para toda la eternidad. En el fondo, el sufrimiento, el sacrificio, es solamente, pues un reflejo del amor que tenemos. El arzobispo Fulton Sheehan siempre decía que el amor es sacrificio, y sin sacrificio no hay amor. Y María nos enseña cómo aceptar el sacrificio con alegría, con gozo, con sentido, que no solamente tiene un sentido hoy, sino también para toda la eternidad. Entonces, en ese primer sufrimiento de María en esa espada que atravesaba su corazón con la profecía de Simeón, María nos enseña a confiar en el Señor frente a cualquier cosa que nos puede venir en la vida, y de verlo todo a través de esa perspectiva de amor, de entrega. El segundo sufrimiento es su huida a Egipto, Y podemos pensar en María como madre, y la preocupación por su niño, el sufrimiento que llevaba ella a ver tantos otros niños matados a causa de su propio hijo, y toda la confusión que eso podía traer, y de repente tener que escaparse a Egipto. María que pudo sufrir con esos niños, María que sufrió con su propio hijo, María que estaba abierta a todo lo que venía, que no sabía ni entendía. Yo creo que nosotros tenemos sufrimientos en nuestra vida de confusión, sufrimientos de no entender, sufrimientos al ver el sufrimiento de otras personas. Y María nos enseña también a ofrecerlo con amor, a vivirlo con amor, a confiar que Dios aún en medio del sacrificio, del sufrimiento, la confusión que no entendemos, también Él está presente. La tercera es la pérdida del niño en el templo, cuando Jesús se fue al templo, y María a lo mejor sintió que falló a Dios Padre, al perder su hijo Jesús. Y yo creo que todos tenemos esos sufrimientos, donde podemos pensar que hemos fallado de alguna forma, bien por medio de nuestro pecado, por nuestra debilidad. Y sin embargo, María nunca se dejó llevar por el desánimo. Cuando descubrió a Jesús, como nosotros cuando nos levantamos de nuestras debilidades, pues aceptamos que esos también, también son parte del plan de Dios. Y así María nos enseña a levantarnos siempre, después de esos momentos cuando podemos sentir que hemos fallado a Dios. Y saber que Dios no nos ve como un fallo, sino nos ve el amor con que nos acercamos a Él, la humildad con que nos acercamos a Él. Entonces María nos enseña a levantarnos, siempre de los momentos de desánimo, o cuando sentimos que hemos fallado. Y después está el dolor de María que encuentra a su hijo Jesús, en el camino de la cruz. Y podemos pensar que a lo mejor María no tenía obligación de estar ahí en ese momento de sufrimiento de su hijo. Y podemos pensar quizás que hasta hubiera sido mejor que Dios Padre protegiera a María de ver ese sufrimiento de su hijo. Y sin embargo, ahí estaba María, y ahí Dios la permitió estar. Y podemos pensar en todas las familias que a veces sus papás que sufran a causa de sus hijos o los sufrimientos de sus hijos. Y de alguna forma que Dios, en su vocación de papás, les sigue invitando a participar en esos sufrimientos y estar ahí presente con amor. Y ahí está la respuesta muchas veces a la pregunta, pues, ¿qué hago con mis hijos cuando sufren, cuando están lejos de Dios, cuando yo sufro con ellos? Y la respuesta es eso, sencillamente estar con ellos presentes con amor, en medio de su dolor, de su sufrimiento, de su lejanía. Y ofrecerles esa mirada de amor, que es la mirada que consuela. Y María, ¿cómo habrá consolado a Jesús? Y cómo Jesús se habrá sentido consolado ver María en ese camino de la cruz. Y el sufrimiento de María en la crucifixión al ver la muerte de su hijo. Y podemos pensar una vez más en tantos padres de familia que ven a sus hijos morir, de jóvenes, y no entienden y sufren con eso. Y María también aceptando con fe y confianza ese sufrimiento que había en su hijo que moría. Y nos enseña, yo creo que también, a aceptar, pues, todos los eventos que suceden en la vida, sufrimientos que no entendemos, que queremos preguntar a Dios, Señor, ¿por qué? Y ay, María nos recuerda de aceptar con fe y con amor. Y es en ese momento de su mayor dolor al ver a Cristo morir, donde ella también aceptó la misión de ser nuestra madre, de aceptarnos en cambio de Cristo. Y qué generosidad de María de decir, pues, aquí está mi hijo perfecto, Cristo, mi tesoro, que muere. Y en cambio, yo acepto toda la humanidad como mis hijos. Y qué grandeza de amor a María y qué gratitud de nosotros hacia ella por aceptarnos. Y en ese sentido también de querer ser hijos de María, de confiar en ella, de abrir nuestro corazón, de agradecer a ella. Y el dolor de María que recibe Cristo muerto en sus brazos, esa resignación de María, tanto ahí como en el entierro por José de Arimatea. Y María que acepta, pues, la finalidad de la vida de Cristo. La finalidad de su misión de una forma tan dolorosa, pero también con esperanza en la resurrección. Entonces, hoy yo creo que encontramos en María, pues, una grande ayuda para nuestro caminar a través de los dolores de la vida que son parte de nuestro amar. No podemos buscar amar sin sufrir. Y cuando vemos el sufrimiento a través del amor, también nos hace más fácil aceptar los sufrimientos de la vida y seguir amando a Dios sobre todas las cosas y seguir amando a nuestro prójimo como a Dios. Y eso es la gran lección. Yo pienso que María nos enseña en el día de hoy y también es causa de nuestra gratitud a ella. Y por eso nuestra celebración es una celebración de grande gratitud a María por ser nuestra madre, por aceptarnos como hijos y por asumir y identificarse con nuestros sufrimientos y tomar sobre ella los sufrimientos de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!